La mañana de este viernes fue reinstalada la estatua de mármol que representa el otoño en la Plaza de Armas de San Felipe, esto tras un largo proceso de restauración que estuvo a cargo del escultor Higinio Gutiérrez. Se trata de un proceso que comenzó luego de detectarse que esta escultura no mantenía ningún soporte en su base y por lo tanto su caída y destrucción era inminente. Fue así como en el Consejo Municipal se aprobaron recursos para su restauración, permitiendo además rescatar el patrimonio cultural de la zona. Bastante, porque hubo que desarmar todas las partes que estaban rotas, se sacó la cabeza, se desmontó de la cintura, el brazo eran cuatro partes, entonces hubo que ponerle en el brazo un fierro que va de punta a punta, una varilla de acero inoxidable. El deterioro de esta escultura, si bien tiene que ver en gran parte por la intervención del hombre, se une al daño generado por el medio ambiente. La contaminación, la resina de los árboles, el excremento de las aves y el clima extremo de la zona tanto en invierno como en verano derivaron en la necesidad urgente de reparar la escultura, mismas situaciones que mantienen en condiciones no apropiadas al resto de las estatuas de la Plaza de Armas y por lo que se espera obtener recursos para someterlas también a reparaciones. Este es un trabajo que se requiere hacer y yo creo que el consejo tomó ya como un encargo en un periodo no cierto determinado ir aportando los recursos para que vayamos restaurando esta escultura. Lo importante es que entramos en este proceso, porque efectivamente habían estado abandonadas por mucho tiempo. La escultura fue repuesta en la intersección de calles Merced con Coimas, acto que fue presenciado por gran cantidad de vecinos que a esa hora circulaban por el centro de la ciudad. En relación al escultor Higinio Gutiérrez, figura en el registro del Consejo de Monumentos Nacionales y es el mismo que reconstruyó la obra de mármol correspondiente a la bailarina que fue destruida por hinchas.